Desde la Torre del Caballero Alto, con ritmo caprichoso, ondea la bandera nacional como si vigilara nuestros tesoros. Uno de los más valiosos por todo lo que significa y alberga, está de fiesta en este 2022. El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec cumple 78 años. El presidente Manuel Ávila Camacho inaugura como tal un 27 de septiembre de 1940. En sus salas de exposición, divididas en dos grandes unidades, se encuentran obras y artículos de un gran valor artístico e histórico. En una parte que es el antiguo colegio militar, encontrarás la historia de México desde finales de la conquista hasta inicios del siglo XX. Tenemos murales de artistas como David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, José Clemente Orozco. En la otra parte del castillo, se puede ver la manera de cómo vivía el llamado segundo imperio mexicano y el porfiriato. El museo de sitio o Alcázar, en donde pueden encontrar las habitaciones y cómo lucía este lugar cuando era residencia imperial con Maximiliano y Carlota entre 1864 y 1867 y con Porfirio Díaz, básicamente hasta 1911. Fuera de estos muros, la riqueza histórica se extiende hacia las faldas del Cerro del Chapulín, incluso muchos años atrás. Carlos Hernández muestra un petroglifo prehispánico de Moctezumas o Coyotzin. Se alcanzan a observar los dos pies, el bastón, por ahí sobresale un codo, arribita por ahí también se ve el penacho. A unos metros están los vestigios de lo que fueron los manantiales y el acueducto construido en 1571. Estamos ante un espacio importantísimo de abastecimiento de agua durante varios siglos. A la ciudad de Tenochtitlán, ciudad de México virrinal, hasta un poco más allá de mediados del siglo XIX. Escondidas en ese espeso bosque, sobresalen las hermosas escalinatas de la emperatriz Carlota, cuyo esposo tuvo un trágico fin. Los dos emperadores recordemos que llegaron aquí en 1864 y al 67 finaliza su periodo aquí en México. Fusilado el emperador Maximiliano y Carlota regresa a Europa. En lo que fue una cueva prehispánica, se colocó uno de los primeros elevadores de la ciudad en la época porfiriana. Carlos Hernández destaca fechas importantes del castillo de Chapultepec. Su creación en el año de 1785 como una casa de descanso para virreyes de la Nueva España. La gesta heroica de los niños héroes del 13 de septiembre de 1847. En la parte norte del cerro hay uno de los primeros monumentos de este hecho y la placa donde murió el cadete Juan Escutia. Resalta que tras el porfiriato, una parte de lo que fue el colegio militar fue derribado y solo quedó una alberca. De ser casa de emperadores, presidentes y colegio militar, hoy es el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, dedicado a la historia, la cultura y a la ciudadanía. Además, es patrimonio cultural de la nación. El museo abre de martes a domingo de 9 a 17 horas. Su entrada cuesta 85 pesos y es gratis para niños menores de 13 años, adultos mayores, estudiantes con credencial y personas con discapacidad. Cumplimos 78 años de vida, pero el museo, pues como dice su lema, la historia continúa. Entonces, aquí continúa mientras la gente lo visite. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!